Hola a todos, yo soy Miku Hatsunezama y bueno, hoy está haciendo un calor increíble en New Jersey y me vine a probar esta tal Cosmic Kulada porque no alcanza a pasar a Starbucks, no mentira. No es que Starbucks no ha sacado nada nuevo, pero si a ustedes les gustan los Kagamine y Miku juntos, esta Kulada de piña que tiene los colores azul y amarillo les va a gustar bastante. Si no quieren emparejar a nadie con Miku, pueden decir que no sé qué es Miku Yellow, pero porque no recuerdo ninguna otra canción donde Miku tenga un traje amarillito. Creo que Freely Tomorrow también es amarillita. Y bueno, les cuento que tengo algo planeado para Miku Expo, pero no voy a dar detalles aún, así que estén muy pendientes. Cuídense mucho. ¡Chao!